¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alberto, realmente qué gran gusto poder tenerte, que estés con nosotros acá en tu casa, aquí el Sabadísimo. Cuéntanos cómo es que tú empiezas en todo este mundo de la maratona. Bueno, antes que nada, buenas noches. Pues en primer lugar, muy agradecido con Dios por la oportunidad, ¿verdad? Muy contento, muy emocionado, un gusto de estar aquí con ustedes. Esta es tu casa. Yo empecé pues por, cuando tenía como 16 años, entonces yo empecé cuando, por una vuelta a Guatemala, llegó una etapa en Tecpán, y un ciclista ganó la etapa, un colombiano, me recuerdo muy bien, y él subió al podio, y cuando subió al podio, pues yo me emocioné mucho, y yo dije, yo quiero ser como él algún día. ¿Te inspiró? Y me inspiró, y ahí empecé. Lo único que empecé por el atletismo, porque era más fácil, me sentía, me sentía más seguro, entonces, que era mi talento y todo. Desde ese día empecé, y gracias a Dios estoy hasta donde estoy ahorita. Alberto, no es solamente inspirarte de una persona, sino que también, ¿cuál es el secreto para llegar a ese éxito? Porque definitivamente, esa fue la inspiración que tuviste ese día, pero hay mucho esfuerzo, hay mucho camino recorrido para poder tener el éxito que tienes hoy. Sí, la verdad que sí, el secreto del éxito, pues en primer lugar está la disciplina, verdad, la disciplina, el trabajo, el proceso, el proceso constante. A mí me gusta el proceso a largo plazo, llevo 10 años compitiendo, practicando eso, hasta me ha costado, no ha sido fácil. Y entonces, eso, y también estar, son cuatro cosas, al final, mentalmente, estar uno bien mentalmente en todo sentido, verdad. Entonces, también emocionalmente, porque uno tiene que estar emocionado en todo eso, verdad. También está espiritualmente, y también está lo que es, al final, físicamente, verdad, porque si uno no está bien físicamente, pues no puede avanzar. Tiene que estar bien con la alimentación, entonces para mí son cuatro cosas al final, y eso, por eso tengo mi proyecto que vamos con todo. Yo siempre doy todo en los entrenamientos, todo en las competencias, y lo invito a todos los guatemaltecos, que dan todo en todo, porque eso es lo importante. Esa es la intención, es por eso. Alberto, tú dices algo muy especial que me encanta, porque mencionas el alma, el cuerpo, el espíritu, pero sobre todo va ese íntegro, ese deseo de querer hacer las cosas en grande. En Guatemala, de repente, a veces es un poco complicado poder sobresalir en deportes, en arte, en ciencia. ¿Qué le dirías tú a todos esos jóvenes que nos están viendo como tú, que somos de distintas partes del país, para que continúen con sus sueños e ilusiones? Porque a ti un colombiano te inspiró, pero tú no tienes ni idea a cuántos tú has inspirado, y esta noche a cuántos estarás inspirando. No, pues la verdad los invito, como dije, los invito a todos los guatemaltecos, que demos todo, en todo, no solo en el deporte, en todo sentido hablo, ¿verdad? Entonces, y sí, la verdad que sí, muchos me han dicho que yo he inspirado a muchos niños y todo, y siempre les digo que den todo, en sus estudios, en todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, muy contento, y también los invito siempre a toda la gente que den todo, y también le agradezco a Banco Industrial, a What Time, a ellos, porque ellos dan todo conmigo, y juntos vamos siempre hacia adelante, eso, eso, ¿verdad? Entonces, la verdad, muy satisfecho, y aquí dando lo mejor, y hay mucho camino por recorrer. Así es, vamos con todo, Alberto González, muchísimas gracias. ¿Y una meta a largo plazo para que se la cuentes a Guatemala entera? No, pues, la meta está a mediano plazo, a largo plazo, está el meta más cercano en noviembre, que es los Juegos Centroamericanos, luego está París, Juegos Olímpicos, 2024, primero Dios, estoy trabajando muy duro para lograr eso, y una meta a largo plazo, pues, es los Juegos Olímpicos, 2028, entonces, ahí hay mucho más. Hay mucho por allá. Pues, vamos con todo, y felicitaciones, un guatemalteco que tiene metas a largo plazo, y es hacernos sentir orgullosos. Y lo mejor de Guatemala, Gabi, definitivamente está en el momento. Claro, aquí en Sabadísimo. Alberto, un aplauso para ti, por favor, un aplauso para este joven guatemalteco, que tiene con esfuerzo, dedicación, a diario, en la carrera, en la carrera de la vida, y cada paso, cada trote que va dando, realmente significa un ejemplo de inspiración, y un ejemplo que las cosas se pueden hacer, pero él decía la palabra, con todo. Así que vamos con todo. Don Sabadísimo, cuéntenos. No nos ponemos de acuerdo aquí, hombre.